Mi amor, yo estoy enamorado de ti, y por ti mis lágrimas salen a ver tu hermosura, mis manos no resisten el tacto de tu sexual piel, mis labios se enamoran de tu boca, y por ti yo me muero, de amor por ti se pierden mis caricias en tu cuerpo, por ti mueren mis besos en tus labios, por ti susurro palabras de amor por ti y decirte te amo, y te amo hasta el final, por ti puedo dejar el mundo a tus pies, por ti puedo parar el viento en tu boca, por ti puedo alcanzar las estrellas con tu nombre, te amo mi amor, te amo, te amo y te amo por siempre, y eso tú lo sabes, por ti puedo dejar el mundo, si lo puedo dejar todo por irme contigo, porque tú eres el amor de mi vida, puede ser que la luna acaricia tus ojos, y la paz se pase en tus labios, puede ser que yo te sienta y contigo llegue tu alma, y será que te amo, y sin ti no hay nada que puedo hacer, sabes por qué yo te amo, y tú eres el aire que respiro, te amo mi amor, te amo.